Hola que tal nuevamente amigos, soy TefeCoyoteF1 y aquí les traigo en esta ocasión este vídeo donde les voy a hablar, o sea digo no, les voy a enseñar a continuación las imágenes del funeral de Niki Lauda y bueno, nueve días después de su muerte, el piloto austriaco tricampeón mundial de Fórmula 1 ha recibido ya una tumba, una sepultura acompañada de sus seres queridos y ahora vamos a ver las imágenes bueno, aquí pueden ver el ataúd de Niki Lauda acompañado de ramos de flores, de velas y bueno, y también fotos de él y a los fanáticos entrando a la iglesia bueno, aquí pueden ver, aquí pueden ver que otra imagen más de los fanáticos viendo el ataúd del tricampeón mundial bueno, aquí pueden ver a un cura, a un sacerdote lanzándole agua al féretro del piloto austriaco acompañado y el féretro, el ataúd está acompañado por el casco del piloto bueno, aquí pueden ver el ataúd de Lauda, bueno, ahí pueden ver a los curas, a los sacerdotes y a las personas rodeando el ataúd del ex piloto austriaco bueno, aquí pueden ver otra imagen del ataúd rodeado de ramos de flores, velas y bueno, todo lo que ven en esta imagen y bueno, aquí esta imagen ya la vimos y bueno, y aquí está otra imagen más de fanáticos rodeando el ataúd del tricampeón austriaco de Fórmula 1 bueno, aquí unos hombres transportando el ataúd, llevando el ataúd bueno, aquí el ataúd también rodeado de flores y bueno, velas y todo lo que ven ahí, también las fotos y el casco bueno, aquí pueden ver a una persona al lado del ataúd del tricampeón de Fórmula 1 bueno, ahí obviamente en primer plano se puede ver el casco de Lauda bueno, aquí unas personas, aquí la familia haciendo un discurso frente al ataúd y frente a los fanáticos y bueno, aquí pueden ver a un cura, bueno, lanzando humo al ataúd y bueno, aquí pueden ver otra imagen más de los fanáticos mirando el ataúd del ex piloto austriaco bueno, y aquí más imagen, aquí otra imagen más de los, de los, de estos hombres vestidos de gris y negro llevando el ataúd bueno, aquí pueden ver a los fotógrafos y a los periodistas sacándole imágenes al ataúd de Lauda y bueno, aquí otra imagen más del ataúd de Lauda rodeado de flores y bueno, y también de fotos y de velas bueno, aquí otra imagen más del ataúd de Lauda rodeado de flores y bueno, y todo lo que ven bueno, y aquí podemos ver a otra imagen más de los fanáticos rodeando el ataúd bueno, otra imagen más de estos hombres ya antes mencionados llevándose el ataúd bueno, otra imagen más del féretro rodeado de flores y velas bueno, y aquí podemos ver a uno de los familiares de Lauda poniendo el casco encima del féretro bueno, aquí estos hombres ya antes mencionados entrando a la iglesia con el ataúd del tricampeón austriaco de Fórmula 1 y bueno, y pueden ver a unas personas con paraguas ya que está lloviendo algo así muy al estilo de las películas un funeral con lluvia bueno, aquí pueden ver otra imagen más del ataúd del ataúd de Lauda con su casco encima y rodeado de flores y lapelas bueno, aquí pueden ver a la familia del ex piloto austriaco rodeando su féretro y con el casco obviamente encima bueno, aquí otra imagen más del casco encima del ataúd del tricampeón de Fórmula 1 rodeando las velas rodeado por velas bueno, otra imagen más de los que ha mencionado hombres de negro y gris entrando con el ataúd a la iglesia y con otras personas con paraguas bueno, aquí otra imagen más de la familia Lauda junto al ataúd del fallecido piloto austriaco y bueno, aquí pueden ver a la familia Lauda bueno, pueden ver que están poniendo el casco y otras cosas sobre el féretro bueno, otra imagen más del casco sobre el féretro del tricampeón mundial de Fórmula 1 bueno, otra imagen más del casco de Lauda sobre su ataúd y bueno, y esta última otra imagen más del casco de Lauda bueno, esta vez se ve en primera plana una foto de él rodeando junto con las velas y las flores el féretro del tricampeón mundial de Fórmula 1 y bueno, esas son todas las imágenes y con esto me despido adiós, comifuera, chao